Hola Babys ¿Cómo están? ¿Se han portado bien? ¿Han hecho su terrera? ¿Ya compartieron sus terribles momazos? El día de hoy no sé por qué me siento con unas vibras no sé, más salseras más sandunguerías, más pachanguero ¿No? Más, no sé Así que si esta sección no muere en este primer capítulo, para que no muera obviamente tiene que superar los 400.000 likes Pero por favor, no le tienes es fea la sección, es una nueva sección es una nueva sección educativa es una sección piramidal pero bueno, esta sección merece ser iniciada con un bailecito ¿No? Como para sazonar ahí los momos no para pa, así los agarras a los momos y le echas como la sal así, ¿no? Así que voy a bailar el nuevo éxito del internet ¡Se está cautivando a todos! Y se trata nada más y nada menos que un exclusivo remix épico el baile, ¿eh? y esta canción no es una canción de electrónica sino es un remix como ya dije pero es un remix de un meme un grandioso meme un meme así ¡Uh! ¡Uh! El meme se resume en esto Nada más Gracias Para este video he seleccionado tres categorías de memes El primero trata de memes es ahora en donde te pones triste porque ella no te quiere ella no te ama y jamás te hará caso La sección número dos es de Peruvian Memes esos memes peruanos que solamente lo van a entender peruanos Y el número tres y más importante y que me imagino por el cual han entrado a este video es acerca de Mark Zuckerberg siendo un iluminati robando información del averno Esta sección vendría a llamarse el meme de la semana super original, ¿eh? Nadie más lo ha hecho en internet no desconfíen, ¿no? Luego me van a poner Ok, este meme no tiene letras es raro, ¿en verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Estoy viendo mal A ver, vamos a limpiarnos los lentes, ¿no? A ver A ver Tengo que hacerlo, hermano No es por nada, ¿eh? Pero tengo que hacerlo Supuesto que soy un pan franc Estás trabajando muy duro muy concentrado y te interrumpen ¿Cómo reaccionas? Gracias, me hacía falta una pausa Le lanzo lo primero que tenga frente a mí Le lanzo lo primero que tenga frente a mí Cuando vas a una fiesta o reunión con amigos No sé, pero yo ya nunca pierdo una fiesta Ah, soy el DJ oficial Ok ¿Soy el DJ oficial? Ok, sí, sí Pero ¿por qué tiene que ver con un pan esto? No hay azul, hermano Oye, pero ¿y todo esto para qué? O sea, no entiendo A ver, voy a poner cualquier hueva, ¿ya? A ver Respondí preguntas que no tienen nada que ver con panes Y mi pan es Pan con chispitas, soy ¿Me ven cara de pan con chispitas, amigos? Menciona algo que haces cuando no hay nadie en la casa Llorar No, Alex, no puedo estar llorando Es que se parece a mi vida esto Gato, ya no me alcanzó la semana para tu comida Nunca te alcanza para nada, pinche jodido Por eso no tienes novia, digo ¡Miau! En esa foto pixelea ese gato está increíble Mientras tú pierdes el tiempo viendo memes Yo también Jajajaja, saludos Raúl Escalante ¡Hombres desnudos! Dios mío, esto no es Google ¿Cómo borra esto? ¡Corchete, borrar corchete! ¡Dios mío, esto no se borra! ¡Perdóname, Jesús! ¡Claro! Y Jesús tiene Facebook ¡Ahora! Ha llegado la hora de los Peruvian Memes Esos memes que solamente lo van a entender peruanos Pero lo voy a tratar de explicar lo más que pueda ¿Ok? Comenzamos bien, ¿no? El peruano Beer, beer I want to drink beer Buena, ¿eh? A ver, si no entiende Voy a poner un pequeño clip Verte desnuda, jajaja No, gracias Yo solo quiero verte sonreír ¿Pero qué es este, mamón? O sea, no tengo otra palabra para escribirlo O sea... ¿Está yendo un quinceañero? ¿Y cómo sabes que está yendo un quinceañero Y no está yendo al velorio de su abuela? A ver... Porque no, porque tiene esos lentes cubos No ¿Sabes que sí? No ¿Tú nunca has sido quinceañero con lentes? ¡No! Chicos, con barba y pelos como estos Tienen 150% más probabilidades de robarte a la novia Primero El segundo El tercero ¿Qué ha pasado ahí con el Jesús de Nazaret? Que es el naro y barba Cumple Cumple requisitos Sí Sí, claro Podría robar ¿Por qué no? Yo no entiendo por qué se ríen de este meme A ver El señor tiene las mismas probabilidades de robarte a la novia Que los demás ¿No ven? Cumple con los requisitos Tiene barba Tiene el cabello como eso Tiene una mirada matadora Y vuela O sea, creo que él tiene más chances que los demás Porque vuela, ¿no? O sea Que cool que te roba un huevón que vuela, ¿no? O sea, tu novia Y dice ¡Ay, un huevón que vuela! Dios mío, estás feliz Oye, llévatela, por favor Llévatela Llévatela Infinity War Es la... El crossover más ambicioso Nunca antes hecho en la historia Yo De fin a ter fin La tigreza, la lente y Wendy Zulka En tus tierras bailaré Yo creo que sí Ese crossover Ese crossover Ha sido la vida Que Iron Man Que Spider Man Mío, o sea La tigreza Ahí nomás ya 150.000 likes De fin hasta el fin Otros 150.000 likes Y la tetita Ya está Superan el millón de likes Aunque 150 más 150 es 300 Entonces quiere decir que la... Wendy cumple las expectativas Siguiente manera Ahora a lo que han venido Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Si no lo han escuchado bien Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Versión 2.0 Robot Porque obviamente el que fue a la audiencia Se llama audiencia del congreso ¿No? No ha sido él, señores Ha sido Un robot iluminati O sea, mirenle la cara Mirenle la cara A ver, a ver Díganme si no tiene cara de robot ¿Tiene cara de robot con piel encima? ¿Sí o no? Si dicen sí Like abajo Y si dicen no Like abajo también Para aquellos que no saben Lo que ha pasado esta semana Con Mark Zuckerberg Es que ha ocurrido una filtración Muy grande De información de personas Y se han ido directamente A la ver, ¿no? Su sonrisa y optimismo Se fue No sé si su sonrisa y el optimismo Se le fue a Mark O a la chica Que está al costado Que está con una cara más de preocupada Yo creo que La del costado de la creadora Y la que se va a ir a la cárcel No Mark Bueno, Mark está un poco pálido Pero es porque es un robot, ¿ok? Y los robots Tienen que ser pálidos Se congela el cuadro Zip Zip Ya, ya, dijo zip, ¿eh? Zip Ese soy yo Quizás se pregunten ¿Cómo terminé aquí? ¡Ja, ja! Es de paso a la película, ¿eh? Ya tiene introducción, ¿no? Era un pequeño robot En mi infancia Y luego Dije ¡Bueno! ¡Ee! ¡Ee! Gracias Esa fue la historia resumida De la historia de Mark En vacaciones Evadiendo la tarea ¡Ja, ja, ja, ja! En clases al momento Que el profesor la pide ¡Ja, ja! Por ejemplo Yo pondría esto Cuando no confiesas tu amor Por la chica que te gusta ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando le dices que te gusta Y te dice ¡No! ¡No me gustas, Raúl! ¡No! ¡No! No me gustas, no me gustas, ¿eh? ¡Empesó el corazón! Mi padre me ha dicho Que nos estás espiando ¡Él no es tu padre! Es verdad Mark Zuckerberg Nos está robando Toda la información Por ejemplo Tú crees que tu padre Es tu padre Pero Mark Zuckerberg Sabe la verdad Así que no te confíes de tu papá Yo creo que a tu papá Le tienes que mirar con ojos De... ¡Ah, no! ¡No, no, no! Yo no te voy a llamar a papá Hasta que le pregunte a Mark Zuckerberg Si tú eres mi padre, ¿eh? A no ser que me des tu contraseña Y pueda saber si eres mi padre o no Pero hay pruebas de ADN Entonces ¿De qué estamos hablando acá? Yo como Mark Zuckerberg Cuando el suegro me pregunta Las intenciones con su hija Yo... Todo bien, ¿eh? Las intenciones que tengo con su hija Es... Eh... Pasear al perro A mi perro En mi casa Luego de verme en Netflix Gracias Señor Zuckerberg ¿Qué piensas al respecto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero... ¡Excelente! Ha sido un perfecto crossover con el inicio ¿Se han dado cuenta? Es que esto solamente pasa en esta calidad de secciones ¿Saben? La sección comienza con un meme Y el meme final Hace un crossover con el meme inicial Entonces Es una especie de crossover Y bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así No se olviden de poner su hermoso like Aquí abajo Poniéndole manito arriba Y viendo cuántos likes tiene este video Pues me daré cuenta si gusta o no gusta Y obviamente si sigo haciéndolo O bueno, no lo hago nunca más Y muero acá Acá se quedó la sección Nunca más bailo, eh Tampoco se olviden de suscribirse a mi canal Solamente un click y listo Y tampoco no se olviden de compartir este video Para expandir sonrisas Eh, eh, eh Andy Old School 2009 Tampoco se olviden de seguirme en mi hermoso, sexy, sensual Instagram En donde obviamente estoy en contacto con ustedes Así como en Twitter y en Facebook Son las tres Ya saben, tres nada más No hay una cuarta Así que ya saben Córtense bien Hagan su tarerra Ya saben Mark Zuckerberg Roba toda tu información No hay nada que puedas hacer al respecto Ya está Ya está Ya estás Hasta mañana Babies Si te gusta jugar baby Baby Si te gusta jugar crazy